SLEKPIT Me estás intimizo Y como un neneno te va Y ahora me estás intimida Y un neneno te acombró de mí Y ahora tú me quedas Sabia el neneno que escucha a mí Miro por más No, 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 miro por más Ni alcanzar Llevida aquí Diz mi que También está feliz Y como un fin me da orgullo Ni, ni Ni no, Giovanni No te acombró de mi Na chicos, mi son tan bonito Mi vas grande en tu vida Cambiame de dirección Splicami de cómo Mama te arriba a dir Un sobreende para explicarme ¿Qué está malo o qué está bueno? Anda bailalear, mi fue chiquil Está 나서 y a fotos En mi corazón escribí, junto a nada No me quiere de mí, me asnuma Paso a este aceite, lo que ya vine En primer lugar No me abrí, no toro Mare, voy a pasar Como está sin ti, me siento que de mis ojos Me rende pa' believe en mí Mare, voy a pasar, de lo que me tengo Andar de mi corazón Me está afadar, día atrás de día De un caso transformar Está tonte y mamá, mi familia Me atroplame, me está papi, no te escucha Pero me está siguiendo lucha En tu ropa impide disto Abuso contra mucha Me alcanzas de vivir aquí Dizme que No me está feliz Dicón y un género Trabajé conmigo Mi no No me está feliz 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 No me está feliz